Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés. Link de compra y código de descuento en la descripción. Como ustedes saben ha salido el Messi héroe, un Messi que básicamente nos dio el pase al Mundial. No solo en este partido sino porque a lo largo de la eliminatoria fue el mejor por choreo del equipo. No se logra mostrar, ¿no? Los jugadores, raro, todo muy raro. Lo importante es que el mejor jugador del mundo va a estar en el próximo Mundial y hoy ha salido en FIFA 18 por lo cual necesito probar esa carta de Messi héroe. Voy a armar un par de futras, lo voy a buscar y quiero encontrarlo, sentirlo y tratar de meter 3 goles porque el Messi héroe dice que te garantiza 3 goles. Recuerden que en la descripción hay sorteo de FIFA 18, además hay un sorteo de la Argentina Game Show. Los invito a participar y nos estamos viendo en este evento que se realiza acá en Buenos Aires. Obviamente el sorteo es solamente para la gente de Argentina. Si soy de otro país, f***s, vení, fíjate, no sé, el pasaje yo no lo pago. Hay que ir por acá, hay que ir por ahí que tiene extremos, pero me va a salir en los capitanes. No, a ver DC, ¿quién viene? Nada, Kakeli, aunque este Kakeli la rompe Bacambu. Y acá sigue, pulga héroe, nuestro, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe, 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 ven a mí. Terrible, comienzo. Te amo, vení en sobre, no te pido el Toti, vení en héroe, esta semanita. Si sale algún pack especial, yo te voy a buscar, pero vos vení. A ver si logramos meter también un ícono, acompañar con un ícono. Vamos por acá con Rico, un isco sería importante, un isco sería importante, Chino Silva, no. Vamos con Saulito, Saulito ahí. No podemos acompañar casi de ninguna forma, pero voy a elegir a Hebra por si me sale Barane acá. Barane ven a mí, Piqué ha venido, Piqué, no, a Piqué lo voy a elegir. Bien con Piqué, mucho oro no brillante, se me está como complicando. Vamos con, vamos por acá con Capa. Acá por ejemplo ya tengo lateral derecho, vamos con Mane, un buen cambio, muy difícil. Bien con Lakis, prendamos velas de mejorar esto, prendamos velas. ¿Qué tenés que prender, Seba? Velas. Vamos con López, 83, me gusta porque acá, bien. Con Semedo me hace química, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Semedo, es muy bueno, che. Gaitancito, no está bien. Vamos con Alba, vamos con Albita y vamos a levantar química acá, eh. Levantamos ahí, 9 de química, 184. Bien, los cambios fijos, Laka de enganche. Apenas empieza el partido, Saúl por el no brillante y Laka de enganche. 184, vamos a salir a cancha y quiero sacarle jugo a esa versión de Leo. ¿Me sirve? Yo pensé que era mío solo. No está, Cerré. Ay, 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 ay. Se me fue, se me fue. ¡Se me fue! Te digo la verdad, te digo la verdad. El rival es malo porque es malo, pero yo soy mucho, mucho, eh, peor. Siento que la formación es muy chota, boludo. Falta, juez. No, le pongo a manía ahí. Sí, Ronaldo, 9. Ancho, un poquito, vamos a cerrarlo. A cerrarlo un poquito porque siento que los extremos van muy por afuera. Dale, dale. Tenemos a Messi, héroe, hermano. Messi, héroe. El tiro de afuera, de verdad, creenme, es una guasada lo roto que está. Ahí va, team, muy bien. Muy bien, team. Muy bien, muy bien. Enganche, tiro de afuera. Ahora, ahora aguantarla, eh, porque de verdad, no te digo que es injusto porque metí dos goles. Pero la suerte me está acompañando. Qué mal que marqué. Qué mal que marqué. Qué mal que marqué. Qué malo que soy. Qué malo que soy. Ay, era un golazo. ¡La puta madre! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué efectivo, Ronaldo! Está roto este tipo, está roto. Jugar con esta carta es un choreo. 3 a 3. A ver si puedo ganarlo. Saúl, lo lento que sos, hermano. Dale, team. Vamos a jugar tranquilo. Una tenemos que tener. ¿Por qué me quedó? Es roto. Se dan cuenta que está roto. Me había quedado larga. Me había quedado larga y el arquero no sé qué va a buscar. Fíjense, estoy contento por ir ganando ahí. Pero cuando robás, te pones en el lugar del choreado y te pone mal. 4 a 3 se puede. Se puede pechear también. Ojo. No, es increíble. Este juego te juro que es increíble. Los jugadores no pueden ser Walking Dead, hermano. ¡Son Walking Dead! ¡Siii! ¡Gol! Y Sport, ¿te das cuenta que este juego es un metegol? De verdad te lo digo. Metió un gol y estoy cagado porque ahora saca al rival. Sos un metegol. Y este tipo, este tipo, es una fusión entre Maradona, Messi, Ronaldo y Ronaldinho. Lo tiene todo. Ustedes se dan cuenta, no lo paran. O sea, aparte el juego con ir corriendo. Te gambeteas hasta la sombra de tu mamá ahí. Hemos ganado un partido que es... Es muy contento, muy contento tener al Messi héroe. Lo que pasa es que tenés a este zarpado. Que de 9 tiros te mete 5 goles. Y al Messi héroe, a quien amo, respeto y muero por conocer. Casi que... No sé si la toco de... Mucho huevo Perú. Ojalá logren la clasificación, el repechaje. Así somos una selección más sudamericana. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.